Quisiera, con todo mi corazón sacerdotal, exhortar a todos ustedes y a los que me han de ver a través de esta cámara, al amor dentro de la Iglesia. Tenemos un Papa y cada uno de ustedes tiene un Señor Obispo, que se llama el ordinario jurídicamente, porque es el que nos ordena hacia Cristo, sobre todo para los sacerdotes, para las religiosas. El Obispo es el único canal que tenemos para conocer la voluntad de Dios, hablando rectamente. Un Obispo que siga las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia. Debemos amar al Papa y pedir mucho por él. Debemos amar mucho a nuestro Obispo y pedir mucho por él. Yo en las misas, después de la Comunión, pido a todos los fieles, que por siete veces, recemos por el Papa y nuestro Arzobispo. Y que responda todos, te rogamos Señor. Pero que sea algo que es el brote del corazón, mis hermanos, amar a nuestros pastores es amar a la Santa Madre Iglesia. Tenemos la obligación de seguir a nuestros pastores, pero siempre y cuando lo que nos digan vaya de acuerdo con las enseñanzas de Cristo nuestro Señor y de la Santa Madre Iglesia. Algo que hace poco el Papa dijo muy hermosamente. ¿Qué cosa es el sensus fidelium? El sentido de los creyentes, el sentido de los creyentes, el sentido de los fieles. Y que en teología, las madres lo verán dentro de poco, se llama la analogía de la fe. Significa algo muy sencillo. Que cuando se dice algo que va contra la fe cristiana católica, brincamos y vemos que eso no está bien. Por ejemplo, que un laico se ponga a predicar en la Santa Misa, en lugar del sacerdote, estando el sacerdote sano, no teniendo ningún impedimento, sino que llama, a ver, caballero, usted venga, póngase a predicar. Todos sentimos que eso está bien o está mal. Mal. Brincamos. No estamos de acuerdo. Ese es, por dar un ejemplo muy sencillo, el sentido de los fieles. Nos damos cuenta que no está de acuerdo con lo que siempre se nos ha enseñado en la Iglesia, con lo que hemos estudiado en la Santa Madre Iglesia, con lo que es es correctamente católico. Eso no es católico. Otro ejemplo muy sencillo. Llega el sacerdote, no trae la casulla, no trae la estola, no trae el amito, no trae el alma, no trae el cíngulo, sino que así, vestido de blanco, celebra la Santa Misa. ¿Qué siente la gente? ¿Que está bien o que está mal? Que está mal. Aunque sea sacerdote, está mal. Aunque nos quiera decir y nos imponga, así está bien. Nosotros sabemos que está mal. Otro ejemplo. El sacerdote, en vez de consagrar una hostia, hablo en México, ¿verdad? Consagra una tortilla de maíz. Y en vez de utilizar el vino de uva, aquí en Baja California, es de los mejores del mundo, ¿eh? Consagra tequila. Todos decimos, vámonos. Ese Padre está cometiendo un sacrilegio. está equivocadísimo. Ese Padre no es católico. Y tenemos razón. Será sacerdote, pero es un mal sacerdote. Eso, mis hermanos, tenemos que decirlo, mejor aún, que contradecirlo, que resistirlo. Reconocemos que es nuestro párroco, nuestro sacerdote. Reconocemos que es otro Cristo. Reconocemos que es nuestro pastor, sí. Pero lo resistimos. Le resistimos. Nos oponemos a lo que está haciendo. Y lo correcto. Y lo correcto, ¿qué es? Abandonarlo. Alejarnos de él. El Evangelio nos da unas reglas muy bonitas. Ve con él, díceselo a él. Si no te hace caso, entre tres o cuatro, díganselo al sacerdote. Si no hace caso, díganselo al obispo, díganselo a la iglesia. Y si no hace caso, huyan de él. Apártense de él. Aléjense de él. Ni siquiera sus vestiduras. Tóquenlas. Esa es la regla que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y hay casos, mis hermanos, en que ya vemos la mala fe. De eso quiero hablarles. Hay mala fe. Hay, tristemente, mis hermanos, odio, un odio encarnizado contra la iglesia. Contra las formas tradicionales en todos los aspectos de la iglesia. Contra la doctrina que siempre se ha creído en la iglesia. Contra la moral de la iglesia. Contra la disciplina que mantiene a la iglesia. Hay odio, hay mala fe. Se ve en profesores de universidades, aún disque católicas o pontificias. Se ve en profesores de seminarios, en párrocos, en algunos obispos, tristemente. Cómo combaten la doctrina de la iglesia con encarnizamiento. Cómo desprecian las normas tradicionales de la iglesia. Cómo pisotean las cosas más santas que más reverenciamos. No es nada nuevo, ¿eh? Esto pasó con los arriarios, los testigos de Jehová, de los primeros siglos cristianos. Pasó con todos los herejes. Pasó principalmente en el siglo XVI en Europa. Sacerdotes, obispos, renegaron de la verdadera iglesia. Renegaron del Papa, renegaron de los santos sacramentos. Renegaron del celibato sacerdotal, de la vida religiosa. Y combatieron aún con las armas contra la Santa Madre Iglesia. El día de hoy, de otra manera, más sutil, más astuta, diríamos, más satánica, más diabólica, se está destruyendo a la iglesia. Yo recuerdo cuando era yo seminarista, haber escuchado al Papa Pablo VI, que decía, en una tristeza enorme, la autodestrucción de la iglesia se está llevando a cabo. Los sacerdotes, los consagrados, están destruyendo la iglesia por dentro. Y eso ha continuado. De tal manera, que si hoy vemos ciertas comunidades católicas, parroquias, seminarios, congregaciones religiosas, prácticamente, ya no queda nada que destruir. Ya destruyeron todo. El celibato sacerdotal lo quitan. Y, teóricamente, defienden que el sacerdote sea casado, prácticamente, no practica. Son comunidades donde la Sagrada Liturgia, contra todas las normas del Concilio Otuménico Vaticano II, ha sido despedazada, cambiada. Se le han añadido ritos paganos, antitristianos. Se le ha quitado lo sagrado. Desapareció el silencio, el recogimiento, el fervor, la devoción. Desapareció el carácter del sacerdote, porque todos son igualados. Cualquier laico toma el papel del sacerdote. Ya he mencionado en el plano doctrinal cómo se quitó la apologética para tener un ecumenismo irénico, pacificador, falsamente. Una revoltura, un sincretismo de todas las religiones no cristianas, y en el campo estrictamente ecuménico, de todas las confesiones heréticas. Se quitó el empuje misionero de la Iglesia diciendo que Dios quiere otras religiones, y en el fondo que todas las religiones son vehículos de salvación. que no se debe hacer proselitismo, que no se debe convertir a nadie. Y así pudiera yo seguir en todos los aspectos. Se quitan los pecados capitales. Se inventan nuevos pecados. Tirar una basura a la calle va a ser ahora pecado mortal. No reciclar una botella de plástico se va a convertir en un sacrilegio. Matar un animalito va a ser muchísimo más grave que asesinar a un niño en el seno de su madre, o que matar a un viejecito enfermo. Todo se ha cambiado, mis hermanos. Y es aquí donde debe brotar lo que mencionó el Papa Francisco correctamente. El sentido de los fieles. La analogía de la fe. No debemos estar de acuerdo, mis hermanos. Absolutamente con nada que vaya en contra de lo que hemos aprendido de nuestros mayores. O sea, en contra de la tradición. Esto significa trans-dare. Dar algo a la otra parte. Mi papá y mi mamá me enseñaron a mí algo. Me lo dieron a mí y ya murieron. No debemos tener que venir. La fe cristiana. Y yo la debo entrenar a todos ustedes. ¡Intacta! No debo hacer nada que vaya en contra de la pureza de esa fe que recibí de mis mayores. El día de hoy, repito, hay un odio espantoso contra todo lo que es tradicional. Contra todo lo que conservamos. Yo los exhorto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. No hagan eso. Amémonos unos a otros. Por ahí se mete el demonio. Te hace odiar a tus hermanos que conservan lo que deben conservar. Y como tú ya lo tiraste, lo pisoteaste, lo desechaste. Como habla bien el Papa Francisco de la cultura del descarte. Descarte es una palabra argentina. Descartar lo entendemos, ¿verdad? Tirar a la basura. Él se refiere a los pobres, a los ancianos. Pero también vale justamente con la doctrina católica. Tiramos a la basura lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, vayan y prediquen a todas las criaturas. Enseñenles los que yo les enseñé. Bautícelos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Exhorto, pues, a que nos amen, a que nos quieran. A aquellos que conservamos. A aquellos que custodiamos la tradición cristiana. Con conocimiento de causa. No solamente por atavismo. Por costumbre. Porque siempre se hizo así. No, mis hermanos. Hay un porqué. Hay una razón. Por ejemplo, este pequeño ornamento para la Santa Mista. Que ya no es obligatorio. Según las normas últimas. Pero que la tradición tiene una razón de ser. Al ponérselo, el sacerdote dice. Mere ardomine. Que yo merezca, oh Señor. Portare, trae. Manipulum fletus et doloris. Este manipulo de llanto, de lágrimas y de dolor. No, para que yo merezca el fruto, la merced de mi trabajo. Esto significa el manojo de espigas que se recoge en la mano izquierda. Cuando el segador, con la hoz, corta el trigo. Y lo pone en la mano izquierda. Lo corta y lo pone. Lo corta y lo pone. Hasta que se hace un manojo grande. Y entonces, lo para con otros manojos. Y hace montoncitos. Que después se llevarán a la era. A un campo parejito, parejito y limpio. Donde se toma con fuerza el manojo. Y se le pega. Tú se le zarandea. Lo dice nuestro Señor a San Pedro. He visto a Satanás. Que te zarandea. Como se zarandea el trigo. Te golpea. Para separar el grano de la paja. Y una vez confirmado tú. Confirma a tus hermanos. Significa el trabajo del sacerdote. El peso del día y del calor. Significa la obligación que tiene el sacerdote. De preocuparse por la salvación de las almas. De multiplicar los talentos que Dios le dio. De dar mucho fruto. Mucho fruto. Tiene un simbolismo. Los símbolos dicen más que las palabras, mis hermanos. Y la liturgia ha sido ya despojada del simbolismo. Se han añadido otros simbolismos corrientes. No consagrados por la iglesia. No consagrados por la iglesia. Por ejemplo. Escriba cada uno de los fieles sus pecados en un papelito. Vengan todos y quémenlos ahí en esa llama. Y van a sentirse limpios. Ese es un simbolismo, sí o no. Sí. Un simbolismo que no corresponde al misterio del sacramento de la penitencia o del bautismo. Que te quita los pecados. No. Es un rito nuevo. Que se ha introducido en muchos lugares en la liturgia. Pero el sacerdote no confiesa. No escucha las confesiones. Y así hay miles de ejemplos del diablo. Volvamos a la tradición. Exhorto a todos, en especial a los sacerdotes y religiosas. Regresen, como pide el concilio ecuménico Vaticano II, al espíritu de nuestros fundadores. ¿Quién es el fundador de los sacerdotes diosesanos? Jesucristo nuestro Señor. Y cada congregación religiosa tiene sus fundadores, generalmente santos canonizados. Regresemos a ese espíritu que tenían ellos. No nos odiemos, hermanos míos. La iglesia está siendo perseguida por los musulmanes en todo el mundo. Por los hinduistas en India últimamente. Por los budistas. Por tantas y tantas agrupaciones como el comunismo. Y entre nosotros también nos estamos persiguiendo progresistas, modernistas, contra los tradicionalistas, contra los conservadores. Hay algunas fábulas antiguas. Y el león. Llegó el león. Y vio que se estaban peleando dos lobos. Un lobo contra otro lobo. Y el león. Y el león. Se sentó. Y le preguntaron. Oye. ¿Por qué no los matas tú? Déjalos. Que uno mate al otro. Y ya. Entonces. Yo voy a matar al que quedó. Que ya va a estar herido y cansado. Eso se aplica el día de hoy. Ya no necesitamos que nos persigan los enemigos de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay ya una persecución espantosa. Y lo digo claro. De los progresistas. De los de avanzada. Contra los tradicionalistas. Eso no es. Lo que predicó Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.